A mí me parece que aquí somos exagerados. Imagínese usted, la señora fue a un aniversario ahí y bailó como medio minuto. Es como aquel baile con Juan Orlando que tuve yo cuando él fue presidente. Medio minuto bailé con él y me lo estuvieron sacando seis meses seguidos en unos medios de comunicación. Y no fue cuando él se religió inconstitucionalmente, fue en la primera elección. ¿Verdad? Entonces a uno de mujer lo critican por todo. Si baila, malo. Si no baila es que es una piedra. Si se ríe, malo. Y si no se ríe es que es descreído. Entonces, pues chica, yo pienso que es cierto, estamos en una situación de emergencia, pero ella andaba en una cosa de un hospital. Porque también uno ante el estrés necesita relajarse un poco. Entonces yo creo que exageran algunas cosas y otras cosas buenas que se hacen, no sé. Pero la vi que baila bien ella, muy bien. A qué bonita esa canción me gusta a mí. La de Los Ángeles Azules, ¿verdad? Me gusta esa canción bailar a mí también y los rock and rolles y los twists y todo. A mí me encanta el baile. Claro está que si lo hace uno todo el mundo lo critica. Y si lo hacen otros no les dicen nada. Una cosa es la dirección de partidos y otra cosa son los cargos de elección popular. Los cargos de elección popular son los que están consignados en la Constitución de la República. Presidencia, designación presidencial, diputados y corporaciones municipales. Yo ya participé en todos, si usted se fija, que ya fui diputada, ya fui regidora. Ahora acompaño con mucho honor a la presidenta Castro como designada. Entonces ya le doy gracias a Dios y al pueblo por haberme favorecido con su voto. Tengo 77 años, ya no tengo las mismas energías cuando entré de 44 años. Y hay que darle oportunidad a otras personas. Soy presidenta del Pino. Pero eso, presidente del Pino, no es que uno reciba un salario ni nada de eso. Eso es un cargo honorífico que estoy tratando de desempeñar porque soy la primera mujer presidenta del Pino. Y estoy tratando de dejar una huella con mi equipo de trabajo. Tenemos una buena directiva nacional y estamos organizando los municipios. Tenemos más de 200 municipios ya organizados. Gracias.